Andrés López no oculta su alegría de que el presidente Pedro Castillo esté en nuestra ciudad. Para que se lleve siquiera buenos, algo turístico lo que tiene Loja y que sigan los avances de ambos países. No desconoce que muchos de sus compatriotas no comparten la forma de gobernar de Castillo, pero dice a fin de cuentas es el presidente de la nación. Elio Rosillo, por su parte, es más crítico y casi prefiere no abordar el tema. Bueno, yo nunca he simpatizado con la izquierda, pero si es una izquierda, digamos, moderada y progresiva, no hay ningún problema. Pero acá con el señor no sabemos en el Perú qué mismo quiere hacer. Está fuera de sus planes, él siquiera acercarse a saludar al mandatario. No le digo ni cuando vino a la García, fue. Tengo con este señor, que a la García es diferente, pues no. Juan Carlos Medina señala que más allá de cualquier diferencia, hay que destacar la visita de este mandatario. El señor todavía no tiene ni un año en el poder como para decir, estos son los resultados que él ha querido o que ha prometido prácticamente. No descarta la idea de ir a saludarle y darle la bienvenida. Hemos tenido la invitación por parte de la cónsul, entonces haremos todo lo posible por tratar de compartir quizás un momento y si hay la oportunidad de conocerlo en persona, bienvenido sea. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.